Goretti, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel. Bueno, aquí está la concejal de cultura del Ayuntamiento de Punta Iona que por primera vez está en las cámaras de DPS Televisión. No estará menos estar con ella. Y bueno, siete navidades ya. O sea, siete años al frente de la Concejalía de Cultura, que se dice pronto. Sí, realmente sí, siete. Siete navidades ya. Siete navidades organizando... Siete navidades organizándolo todo. Y la verdad es que bastante bien. Bien, cuéntame cuál ha sido tu experiencia en la Concejalía de Cultura en estas navidades que también has pasado por alto. Pues la experiencia en esta navidad es, al igual que otro, pues de mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo. Y nada, con pocos recursos, pero con muchas ganas de sacar las cosas adelante. Sí, y además el Belén de la Casa de la Cultura que está abierto, que eso a todos nos lo agradeces muchísimo. Que además, eso es lo que más agradas, por lo que yo tengo entendido. Todo, todo. Todo lo que es el programa de fiesta de todos estos años, pues todo tiene su importancia y su valor. Como el acto de hoy, de los jóvenes de la Asociación Cultura Lojana. Y yo creo que tiene mucho valor el esfuerzo que ellos hacen. Todas las semanas ensayando para luego podernos ofrecer este espectáculo. Pero sin lugar a dudas, pues es cierto que una Navidad sin Belén, pues es algo primordial. Y bueno, el municipio de Punta Llana tiene el privilegio de contar con un Belén y con un Belenista como Antonio Concepción, tono, y que estamos muy orgullosos de poder contar con él. Y además, precisamente, tú lo has dicho desde el primer momento, que Navidad es sin Belén, porque además es la apuesta fuerte de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Punta Llana. Y ya para terminar, ¿cuál es tu mensaje para las fiestas navideñas? Y ¿cuál es tu mensaje para el próximo año 2014, para los espectadores que nos ven a través de Internet, a los que nos ven a través del canal internacional? ¿Cuál es tu mensaje? Pues mi mensaje es de mucha esperanza, mucha ilusión, mucha prosperidad, un deseo inmenso de que las cosas mejoren y de que nos vaya todo un poquito mejor. Pues claro que sí, Goretti. Pues con las palabras de Goretti damos por finalizada la retransmisión de la Asociación Cultural Ojana. Un placer. Muchas gracias, Goretti. Por prestarnos tus minutos en las cámaras de EPS Televisión. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Y nos vemos el 5 de enero en la cabalgata de Reyes, Goretti. En la cabalgata de Reyes, con la entrega de cartas a los Reyes Macos, que será en el atrio del Ayuntamiento, me supongo. Sí, allí nos vemos, en la plaza. Pues venga, muchas gracias, Goretti. Adiós a todos y gracias. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año!